Vamos a salir de aquí ya definitivamente y vamos a ver vamos a ver que le están peinando Milu, parece que todo ha ido bien, menos mal Estás puesto en todo, Bolu, supongo que como mercader has vivido todo tipo de cosas Bueno, ten en cuenta que además de ser mercader cuento con una infinidad infinita curiosidad Los sucesos del pasado moldearon nuestro presente y es imperante que los conozcamos Para ser más específicos quiero saber de dónde vengo y qué me depara mis raíces Yo también quiero saber cómo he llegado a esta situación Nuestros antepasados se asestaron donde avistaron al gran Sino Pero yo, a mí, aún no me han honrado con su presencia Es una conversación muy interesante, pero ahora mismo no disponemos de tiempo ¿Qué os parece si regresamos a la morada de Mestis? Muy bien Bueno, podría decir aún no en tratar de entrar, capturarlo Perfecto, además me gustaría saber qué opina ella de todo este asunto Pero si es la garra de Oxy Eso quiere decir que la leyenda es cierta y que la cadena roja existe de verdad Doña Mestis, ¿podría explicarnos por qué estos Pokémon que encarnan el espíritu humano Pueden volver a unir el mundo con la cadena roja? Hacer las preguntas adecuadas es una prueba de tu intelecto No esperaba menos de alguien con responsabilidades de jerarca Sin espíritu no seríamos capaces de ver que la brecha se está abriendo Y que el fin del mundo se acerca, ¿cierto? Es más, se podría decir que este mundo Que este mundo, el tiempo y el espacio solamente existen gracias a que los podemos percibir con nuestro espíritu La cadena roja nos permite, digamos, ver este mundo en su forma más pura Sin la interferencia de nuestras propias mentes No entiendo ¿Quiere decir que el espíritu existe desde antes del propio mundo? ¿O al revés? Tales son los mitos, joven Aunque parezcan incomprensibles, nos enseñan cómo funciona Este mundo que habitamos Nos hace reflexionar más a fondo Todo sobre este mundo Como sobre el gran sino Efectivamente, los mitos son un regalo de los cielos Bueno, ahora solo necesitamos hacer lo mismo en dos lagos restantes Para completar la cadena roja Con mucha gran dilocuencia hablas tú Para lo poco que has contribuido Las ruinas son lo único que te mueve No es cierto Examinar Es un juego de desquisito Curioso Curioso, curioso, curioso ¿A dónde crees que nos dirijamos? Pantanal carmesist Pero ¿y el otro dónde estaba? Aquí está uno Aquí, ¿no? Base del páramo Será mejor, ¿no? ¿No? Vale, vamos a marcar El lago Me he ido a la parte más lejana Vamos aquí ya directamente Al poblado Lago valor ¿Qué tenemos aquí? Nada, este ya lo tenemos, creo Por aquí había alguien que se cayó Mira Lo recogemos Aquí está Lago veraz Al igual que el lago valor Se dice que el lago valor Se creó a causa de la erupción De un volcán Aunque Hay quien piensa que fue en realidad La zona dispuesta entre dos Pokémon Que la hundió La que la hundió el terreno De esta zona Su guardián es un Pokémon llamado A Zelf Se dice que En cuanto emprendió El vuelo Los humanos lograron La determinación Para hacer cosas Y así nació La voluntad El móvil está reaccionando Asombroso La cueva ha aparecido De la nada Veamos Milu Probablemente haya un Pokémon fuerte Protegiendo el lago Ten cuidado Vale Es un lugar extraño Porque hay tantas Columnas aquí dentro Wow La evolución Del otro ¿No? Este Esas púas Tienen mala pinta Por favor Ten cuidado Será veneno Y tiene pinta De siniestro Vamos a ver Vamos a guardar Y No me llegó A tocar Ni Nada Así que Vamos Vamos con lo puesto ¿Cómo se llama? Hill Pero ¿Cómo se llama este? Amurot Overkill 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 Mejor dicho A ver Hay que dejarle Dos veces Nada Vamos a darle Un Aquacola Y evita Doble filo Se hace daño Quiero capturarlo Aguacola Vale Dame otro doble filo Estilo rápido Dos veces Puya nociva Esto no mola Esto no mola Doble filo Se hace daño A ver Un cuchillada Estilo rápido Que le quite Poco Perfecto Me lo mata Me lo mata No pasa nada No pasa nada Vamos con Torterra Por ejemplo Me da igual Con quien ir Objeto Una Ultra bola Y vamos a ver Vamos a ver Si somos capaces O no somos capaces Uno Y se captura Perfecto Los dos No los tenía Y Muy bien Muy Muy bien Muy Muy bien Vale Genial Milu Sientes una Extra Misteriosa Presencia Y aquí aparece Hazel Perfecto A ver Que nos dice Te muestra Tu Indoblegable Voluntad Aciértame Con tus Calmas Calmas Esferas Tu 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 A ver, ¿quieres rendirte? No pienso rendirme. Son infinitas, así que. Ahí le he dado, pero se teletransporta antes. Venga. Digo, a ver si aparece mientras está una tal y... ¿Dónde está? ¡Qué perro! Que no me rindo, pesado. Ah, y ahora nada. ¿A Zelf? ¿Será que no me...? Entrego una parte de mi espíritu para que vuelvas a unir este mundo. ¿La garra de este? Bueno, no sé si se llamará garra este también. ¡A diente! Pero es como un papel. Bueno... Sirve igual. Sirve igual. Sirve igual. La verdad. Y listo. ¿Vale? Vamos a guardar, porque es interesante guardar, que hemos capturado al otro. Así que... Genial y maravilloso. Milu. Ha ido todo bien, ¿verdad? He estado pensando en que es algo extraño que estos Pokémon no nos entreguen la cadena roja directamente, ¿no crees? ¿No será todo una prueba para asegurarse de que quien la busca es una buena persona? Creo que tienes razón. No sabemos qué podría ocurrir si cayesen en manos equivocadas. ¿De qué serviría un instrumento así a alguien con malas intenciones? ¿Quién sabe? Es posible que sirva para algo más que para restaurar este mundo. Estos extraños sucesos, la cadena roja... No hacemos más que toparnos con misterio tras misterio. Tenemos que seguir adelante para resolverlos. Efectivamente. Pero... Por ahora deberíamos volver a la morada de Mestis. Iré más tarde. Allí te esperaremos, pues. Quiero ver si puedo entrar... Y aparece... Y aparece... No aparece, ¿verdad? No aparece aquí. Vale. Oye, tenía la curiosidad, chicos. Tenía la curiosidad. ¿Qué le vamos a hacer? Vale. Eh... Tendremos que largarnos sin más, ¿no? Vale. Vamos a... Vamos a ir... Volando. Aquí. Y por algún caso viésemos algún Pokémon interesante o algo. Un Onix. Alfa. Es interesante. O si se abriese... Alguna grieta. Un Pokémon no era éste. Ah, un... Carvine de éstos. Un... 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 El del Pachirisu. Necesito subir de nivel a... la... Al Pachirisu. No puedo subir de nivel a... en una de las pruebas diente de acel desprende cierta calidez me pregunto si alguien más lo habrá logrado completar las pruebas de los tres lagos te agradecería que fuéramos directos al grano, la situación en Villa Jubileo no pinta nada bien dime ¿qué te hace pensar eso? se ha vistado la silueta de un pokémon en el interior de la fisura espaciotemporal el general Sorbus ha fundado una nueva división de exterminio como medida preventiva en el caso de que la investigación se tuerza o eso me ha dicho alguien que pertenece a la compañía Ginkgo Ginkgo lo dices como si fueras tú mismo como si tú mismo no fueras uno de los mercaderes de dicha compañía y si el pokémon desconocido lograra cruzar la fisura hasta nuestro mundo ¿qué sería de todos nosotros llegado el caso? no permitas que la inmensidad de estas tierras esté hecha atrás Milu vayamos a buscar el último material ese es el último espíritu algo me dice que estéis a punto de hacer historia si me lo permitís me gustaría acompañaros para presenciar el desenlace final vas a presenciarlo sin mover un solo dedo en fin una vez hayáis visitado los tres lagos y obtenido los tres materiales necesarios para forjar la cadena dirigidos a las ruinas de la niebla no podemos hacer nada más aquí que irnos nos queda este pues nos queda este vamos para allá vale vamos al lago veraz mira a ver el descenso tiene que hacerse a ver tío pesado bueno bueno, 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 bueno lo siento pero vamos a un unknown así por la cara pues ¿qué queréis que os diga? me viene bien vamos a vamos a curar bueno guardamos que acabamos de hacer capturas interesantes ah, estoy curado urioso curioso tema la historia de este lago es curiosa se dice que hace mucho tiempo aquí arquea un volcán que tras entrar a una erupción creó este enorme cráter este terminó yéndose de llenándose de agua y se convirtió en lo que hoy conocemos como el lago veraz su protector es un pokémon llamado mesprit no fue hasta que mesprit emprendió el vuelo que los humanos pasaron a comprender la alegría y la tristeza de esta vida o eso narró en las leyendas está reaccionando una sorpresa no no pude comentarles antes pero el profesor tenía razón el artilugio tuyo es impresionante me pregunto con que esperan la magia según la señora mestiz le hago poner prueba así que prepárate quizá te aguarde una ardua tarea a ver tío venga pues mira no te tengo tú y tus pokémon lograréis cambiar a los señores reales al libre de toroso una vez más pues este no lo tengo así que voy con samurot me gustaría no matarle como la otra vez a ver de que nivel está este espero que como los otros nivel 58 es que no se que tipo es que es a cero dragón a cero primero pulso umbrío tendrá recuperación pulso dragón me quitará bastante retracción retracción que hace eso defensiva sube defensiva pero no especial pulso dragón vamos a hacer un pulso umbrío de estos y luego uno normal crítico uno normal vale capturable me lo mata no no me lo mata vamos a ver vamos a ver a ver a ver a ver y me lo mata torterra torterra objetos usar usar tío venga venga a ver a ver a ver a ver a ver captúrate captúrate lo que te captúrate tío no captúrate no te quiero matar que tengo miedo de que si le hago un algo más lo mate vale capturado gutra atrapado perfecto que bien me viene tío me han curado ahí ya es extraño pero cuando te veo en la acción puedo comprender como la fuerza nacida de la alianza entre Pokémon y personas es capaz de superar cualquier obstáculo sientes una misteriosa presencia y aparece Meshwrit vale 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 vamos a guardar no no me han curado pero bueno antes de de irme iremos tus sentimientos muéstramenos como quieras ¿qué se siente al comunicarse con un Pokémon de esa manera? ¿cuánto cuando llegaste a la región de Isui ¿qué sentiste en lo más hondo de tu corazón? extrañeza ¿qué palabra describirías la primera vez que simpatizaste con un Pokémon? diversión me divertí muchísimo ¿qué pensaste al conocer y tratar con la gente de los clanes diamante y verla? todos somos diferentes ¿qué sentiste cuando el equipo Galacia te exilió y tuviste que deambular tú solo por la región? que la vida es difícil sí que la vida es difícil te tengo perdón te entretengo una parte de mi espíritu para que vuelvas a unir este mundo genial perfecto la pluma de mesprit tenemos vale qué forma tan fascinante de comunicarse con un Pokémon ¿por qué no no llegarían a mí sus palabras? porque es psíquico es de tipo psíquico por eso me resulta todo bastante extraño pero supongo que alguien que ha caído del cielo no será nada del otro mundo hombre un poco extraño un poco extraño sí que es también para mí pues nada ya hemos completado los restos de nuestros lagos por fin ¿qué toca ahora? pues vamos a guardar y para el siguiente vídeo continuaremos chau